Porque vosotros, nosotros nos han dicho que aquí en el País Vasco habláis muy bien inglés Exactamente Y entonces pues lo vamos a hacer en inglés, ¿qué os parece? Bien, perfecto Pues se llama Al Ritchell y va a parar a todos los otros ¡A cantarla, eh! Al Ritchell y va a parar a todos los otros No one may I reach you No one stop me, no one stop me now No one stop me, no one stop me now No one may I reach you You always thank you You make things quiet and divide, divide, divide Me duele el miedo, lejos que a mí Sigo apostando por ti I reach you I reach you I reach the moon for you I reach you No one stop me, no one stop me now No one stop me now No one stop me, no, 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 no Oh, 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 oh Oh-oh, oh-oh And no one stop me Now, 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 now Now, oh-oh Y on one stop me Now, 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 now Now, now Y on one stop me Now, now, now Now, now Yeah! ¡Gracias!